Solo posees 30 segundos para captar y explicar tu negocio a un cliente potencial. Los medios tradicionales, como la televisión y prensa, requieren mucha inversión para tener buena difusión. Mientras que los nuevos medios de Internet, como blogs, permiten con poca inversión una extraordinaria difusión. ¿Cuál es la mejor forma para transmitir una idea en poco tiempo? El vídeo. ¿Qué formato se acomoda a cualquier soporte y no requiere conocimientos web? El vídeo. ¿Qué archivo se posiciona mejor en Google? Los vídeos. Por eso nosotros te creamos el mejor canal de acceso para atraer al cliente hacia tu negocio. Vídeos Promomagnet. Atrae al cliente deseado. Un producto profesional al alcance de emprendedores pequeña y mediana empresa. ¡A un precio de escándalo! Si quieres saber más sobre nuestros vídeos Promomagnet, llama al 607-016-865 o consulta en diburama.com.